A ver, una chica conoce a su padre por primera vez y durante su encuentro ven como un hombre con la boca gigante se traga a una niña entera. Así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento Chumpy and the Girls. La película comienza con una chica llamada Jackson, quien trata de desvivirse a sí misma colgándose con una cuerda, pero no lo logra debido a que el ventilador al que ató la cuerda se cae. Después conocemos a Sam, un empresario que regresa a casa y mientras abre un paquete de unas nuevas botas, le cuenta a su mujer sobre su día en el trabajo, a lo que la esposa le responde que está muy ocupada para escucharlo. Jackson trata de llamar a su madre y a varios de sus amigos para no estar sola, pero todos le ponen pretextos o simplemente no le responden. Entonces Jackson decide contactar a su padre, a quien nunca ha conocido, por lo que le manda un mensaje y vemos que de quien lo recibe es Sam. Jackson le dice a Sam en el mensaje que tiene 26 años y que está segura de que él es su padre, debido a que su mamá quedó embarazada justo cuando ella y él terminaron y que le gustaría conocerlo. Ambos acuerdan verse esa tarde en el parque y tras conocerse, Jackson le cuenta que siempre supo que él era su padre, pero que nunca se había animado a contactarlo. Jackson también le dice que solo quiere conocerlo y que no busca ningún beneficio económico, pero de repente Sam dice que no es capaz de procesar todo esto y que mejor se vean en otra ocasión. Jackson se decepciona de su padre y en ese momento ambos ven como un hombre con una enorme boca, se entrega a una niña entera y tras ver que ellos observaron todo, comienza a acercarse. Jack y Sam corren a sus autos y se van rápidamente a sus respectivas casas antes de que aquel hombre pueda atraparlos. Al llegar a su casa, Sam investiga por internet si sabe algo de aquel hombre extraño con la boca gigante, pero no encuentra nada y en ese momento dicho hombre entra a su casa. El hombre de la boca gigante se acerca a ella para comérsela, pero esta logra despistarlo y escapar, para luego dirigirse a la casa de Sam. Jackson le dice a Sam que deben escapar debido a que el hombre de la boca gigante los está persiguiendo, y antes de que Sam pudiera responder, aparece su esposa pidiendo explicaciones. Jackson le dice que ella es hija de Sam y que ambos deben escapar porque corren peligro, pero al ver que la esposa no le cree, la amenaza con un cuchillo aparentando estar loca. La esposa sin entender nada acepta que se vayan, así que Sam y su hija corren al auto y se van de ahí justo antes de que llegue el hombre raro por ellos. Jackson conduce hasta una fiesta de sus amigos, ya que le dice a Sam que ahí está un conocido que sabe mucho acerca de fantasmas y que seguro podrá ayudarlos. Vemos que durante el camino, Jackson se disculpa con Sam por haber amenazado a su esposa, pero asegura que solo estaba fingiendo estar loca, debido a que nadie quiere meterse con un loco. Por su parte, la esposa de Sam le manda un mensaje a este para saber si está bien, a lo que Sam responde que sí y le comparte su ubicación en tiempo real para que no se preocupe. Vemos que Jackson y Sam llegan a la fiesta y encuentran al supuesto brujo, a quien le explican todo acerca del hombre con la boca gigante, a quien decidieron llamar Chompy. El brujo no parece prestarles atención y en cambio ve como un chico le pone una pastilla en la bebida a una chica, y para tratar de evitar que ésta se lo tome, se lo quita y se lo toma él. Debido a esto, comienza a sentirse mal, así que Jackson y Sam se lo llevan al auto y juntos se dirigen a la casa del brujo, hasta que de repente se topan con la niña que fue devorada por Chompy en el parque. Sam y Jackson bajan para hablar con la niña, quien dice estar perdida y asustada, pero vemos que Jackson no confía en ella, así que empieza a interrogarla sobre quién es Chompy. La niña dice no conocerlo y en ese momento ven que Chompy se está acercando, así que Sam sube a la niña al auto y todos juntos continúan su camino a casa del brujo. Al llegar, Jackson lleva al brujo a su cuarto para que descanse y tras dejarlo dormido, vuelve con Sam y la niña y ve como esta última desmayó a Sam. La niña sale corriendo de la casa, mientras que por su parte, Jackson despierta a Sam y ambos ven que la niña hizo que uno de los pies de Sam se hiciera pequeño como si fuera de un niño. Ambos discuten sobre lo que está sucediendo hasta que ven que Chompy está afuera de la casa y Sam decide ir a hablar con este. Sam le dice a Chompy que se toparon con la niña que se comió en el parque y que esta los atacó, por lo que están dispuestos a ayudarlo a capturarla. Chompy no responde nada y en cambio se pone de rodillas, para luego abrir su enorme boca y señalarles que entren a esta de inmediato. Sam y Jackson dudan un poco, pero finalmente se meten a su boca y aparecen en un lugar desconocido, en donde una voz les habla diciendo que es Chompy y que solo de esa manera puede comunicarse. Chompy les dice que él viene de otro planeta y que está persiguiendo a un parásito que se metió dentro de esa niña, debido a que esta era vulnerable. Explica que dicho parásito controla a la niña para que convierta a otras personas en una niña igual a ella, es decir clonarse usando el cuerpo de otros para así juntar un ejército. Cuenta que debe comerse a todos los clones para ponerlos a curar dentro de él, y cuando esto ocurra todos los afectados volverán a la normalidad. Chompy les dice que no deben contarle a nadie sobre esto, porque lo pondrían en riesgo y que solo deben dejar que haga su trabajo, y justo después lo saca de su boca. Sam y Jackson comprenden la situación y le agradecen por su ayuda, pero justo cuando Chompy se retira para buscar a las niñas es atropellado por la esposa de Sam, quien fue a buscar a este. Todos ven que Chompy ya no se mueve, así que lo meten a la casa del brujo y deciden que ellos terminarán con la misión de Chompy, en honor a este y por el bien de la humanidad. Jackson, Sam y su esposa se van en un auto en busca de las niñas, y de camino Sam le pregunta a Jackson si tiene algún problema, debido a que ha notado ciertos comportamientos en ella que señalan que tiene algún problema mental. Jackson responde que tuvo su oportunidad para ser su padre cuando se vieron en el parque, pero que la perdió cuando no quiso escucharla en aquel momento. Sam le responde que todo fue difícil también para él e incluso se plantea divorciarse de su esposa, ya que ambos mencionan que nunca han tenido una buena comunicación. En ese momento Sam dice percibir la presencia de las niñas por su pie transformado, así que los guía hasta una casa en donde se topan con varias de ellas. Los tres bajan y logran atrapar a una de ellas, pero justo cuando la meten a la fuerza al auto, ven que un vecino los vio y les toma una foto para denunciarlos. Jackson se abalanza sobre dicho hombre y le quita su celular, para luego fingir estar demente y dicho hombre corre horrorizado, por lo que vuelve a decir que es bueno hacerse el loco. Los tres se llevan a la niña hasta la casa de Jackson, en donde la atan y tratan de interrogarla, pero en ese momento ven que las demás niñas están intentando entrar para salvar a su compañera. Tratan de cubrir puertas y ventanas hasta que de repente Jackson recibe una llamada del brujo, quien pide explicaciones sobre por qué hay un hombre con la boca gigante en su casa. Jackson le dice que traiga a dicho hombre en el auto y una vez que llega con este, sale para ir a ayudarlo, mientras que por su parte Sam va a refugiarse con su esposa en el baño de la casa. Al salir Jackson toma a las niñas y trata de meterlas una por una a la boca de Chompy, pero de repente una de estas la sorprende y ambas terminan cayendo dentro. Jackson ve a la niña en el lugar extraño y le ayuda a quitarse el parásito de encima, y en cambio se adhiere a ella y tras mucha fuerza de voluntad hace que todas las clones que ahora son como ella entren solas a la boca de Chompy. Todas las personas entran y salen recuperadas hasta que toca el turno de Sam, quien al ser el último y ver que su hija está sufriendo por mantener el parásito, la ayuda a liberarse y ambos logran salir con una cuerda que le lanzó el brujo. Vemos que la niña se reencuentra con sus padres, Sam y su esposa acuerdan no divorciarse, Jackson le da las gracias al brujo y también se reconcilia con Sam y acepta que necesita ayuda psicológica. Fin Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las películas más bizarras de ciencia ficción. Que estés bien, hasta luego.